aquí estamos pues en lo que es el caserillo el portillo siempre el mismo cantón de el ciricuario aquí vamos buscando pues lo que es este quebrada de agua las marillas la guaruma vamos a hacer otras tomas más adelante esta es la calle pues que va hacia las hacia el retumbo y esta es la calle que va hacia las marillas aquí pues nos encontramos en lo que es el entre las marillas aquí pues nos encontramos en lo que es el entre las marillas y el ciricuario aquí pues creo que le dicen la hacienda como podemos ver todos son terrenos baldillos donde no hay nada de casas esta es la calle que viene del ciricuario y para este lado pues vamos a enfocar lo que es la calle que va hacia las marillas ahí y 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 bien pues nos encontramos aquí ya próximo a las marillas esto es este el caserillo quebrada de agua por acá pues vamos a empezar a hacer estas tomas de del caserío la quebrada de agua cantón las marillas vamos a agarrar pues esta es la calle que va hacia las marillas y esta es la calle que va hacia la quebrada de agua esta es la que vamos a empezar a a grabar ahorita a a o e r r r r je r r Bien, pues aquí son las tomas de, aquí es este caserío, quebrada de agua, Cantón, Las Marías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya salimos acá de, de esta zona de acá que queda quebrada de agua, luego pues vamos hacia Las Marías y acá pues esta es la calle que hemos venido a salir adelante, lo que es la calle del Siricuario a Las Marías. Y a este lado pues esta lo que es la calle que vamos continuando hacia Las Marías.